¡Suscríbete al canal! Y lleva tu equipo y tu experiencia en FUT al siguiente nivel, formando parte de nuestra increíble comunidad. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio. Además de que tenéis un tutorial y además, muy importante, tenéis un código de descuento del 5% que es el código NICO. Utilizarlo y pues ya está. Y seguimos con más partybacks a la carga. Así que vamos allá. Tenemos con más partidas por aquí. Joder, la parte 2 empezamos un poco de culo, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Con una cervi no, por favor! ¡Con una cervi no! ¡Con una cervi no, por favor! ¡Segundo! Segundo sobrecito del vídeo de hoy. ¿Qué es esto? Encima sale bugueado. ¡Qué vara! Encima sale bugueado. ¿Qué es esto? ¿Es bueno o no? Uf, menuda F. Menuda F. Menos F que los a cervi y Odegaard, pero F también. ¡Otro más! Vamos allá. Pero bueno, ¿pero va a caminar alguno? Llevamos 3 seguidos sin caminante. ¿Qué es esto? Estamos sacando los peores. Por favor. ¿Qué es esto? El Bedi, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos otro party bug. Ahí está, chicos. Y con predicción incluida. ¡Uy! No lo puedo enseñar. No lo puedo enseñar. No lo puedo enseñar, chicos, porque faltan 5 segundos para la votación. Sé lo que es ya. Ya habéis votado. Porque algún listillo podía haber aprovechado el bug. Se me olvidó esperar un poco por la predicción. Pero bueno, es Tavich. Una puta mierda. No es caminante, chicos. No es caminante. Pero tuve que taparlo porque la gente podía votar. No caminante mientras abría el sobre. Y ya se sabía. Por eso lo decía. Por favor. Algo bonito. Por favor. Camina. Menos mal. Camina. Ojo. Ojo. Bueno. Freeze. Por lo menos un poco de variedad. Un freeze. Freeze Torreira. Que no sé si es bueno. No. Es una F. Vale menos que el SBC. Así que F en el chat. Con este Torreira. Otro party bug. Betis. Caminante. Caminante. Road to the final. Brasil. Ojo. Bueno. Este se celebra. Gabriel Jesús. Road to the final. Este es bueno. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Mr. Ramis. No te engañes. Porque. Hemos abierto un montón de mierda. Pero bueno. Por lo menos van tocando cositas buenas también. Bueno. Gabriel Jesús. Bien. Tenemos otro. Venga. Cositas buenas. Por favor. Cositas buenas. Cositas divertidas. Ahí está. Ojo. Ni lo enseño. Todavía quedan sobres para abrir. Aviso. No camina. Pero. Pero. No. 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 Madre mía. Si soco. Si soco. Roto de final. Ahí está. Con el Mbappé intransferible. Con el Mbappé intransferible. Y le sale si soco. Roto de final. Que vale un millón. Bueno. Casi un millón. La suerte. La suerte. Vaya cuenta tocada. Luego me lo hago yo. Y me toca el B. Que asco. Bueno. Disfrútalo. Bueno. Tenemos otro por aquí. Vamos allá. Día de los inocentes. Camina. ¿Qué es esto? C. Por favor. Lo mismo que Hakimi. F. Otro más, chicos. A ver qué será aquí. Por favor. Caminante. Ojo. 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 Y tenemos a Wignalum, chicos. Wignalum. Roto de final. Ahí está. Pero no estropez la animación. Ahí está. Brutal. La verdad. Brutal. Muy top. Bolsa de fiesta. De food freeze. Vamos allá. Otra más. Camina. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. No sirve. Este no está tan mal. Y tenemos, chicos. Sorpresita de food. Ahí está. Vamos allá. Otra sorpresita de food. A ver lo que sale aquí. Y aquí tenemos... Caminante. Bien. Caminante. Oscar. Que no paramos con las bolsitas de food, chicos. Que no paramos, chicos, con las bolsitas. ¡Uy! Faltan 7 segundos, chicos, para la votación. Ahora lo podéis ver, chicos. Ahora sí que lo podéis ver. Sancho. Record Breaker. Bueno. Ha caminado. Ha caminado. Así que perfecto. Bien, bien. Encima es buena carta. Está bien. No está mal el Sancho. No está nada mal. Otro más. Vamos allá. Ojo. 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 Bueno. No. Sirve. No sirve. Se acepta. Cancelo. Es aceptable. No está mal. Menos de una piedra. No está mal. Era de food. Ahí está. No camina. No camina. No camina. Pero es... Sin comentarios. Bolsita de fiesta, chicos. No camina Pero Pero es una mierda No sé cuánto valía Pero no valía mucho Es una F No camina Es una F Es una F con una casa Bolsa de fiesta food freeze Otro más Camina chicos Camina Es una mierda Pero camina Otro partida más A ver qué sale aquí No camina Madre mía Encima ha bugueado Y tenemos otro más Bolsa de fiesta food freeze Party bag A ver aquí qué sale A ver qué sale en este party bag No camina Por favor ¿Qué me estás contando? ¡Qué mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mierda! No se veía guess No se veía then